El urutau o kakuy durante el día está posado inmóvil en una rama. Tiene su actividad durante la noche, donde se escucha su lastimero canto. Una de sus leyendas relata que dos hermanos huérfanos, una mujer y un hombre, vivían en un bosque. El muchacho salía a la mañana temprano cuando aparecía el sol para los trabajos en el campo y volvía con frutos silvestres. La hermana lo esperaba siempre descontenta y rezongando por cualquier motivo. Un día el hermano, para darle una lección, la invitó a buscar miel de avispas. Anduvieron un tiempo sin encontrar algún avispero. Cansados, se sentaron a la sombra de un algarrobo y desde ahí vieron uno. Ella tapándose la cabeza con una lona para protegerse de las avispas, subió y detrás de ella el hermano. Cuando la hermana llegó al avispero, él bajó cortando todas las ramas donde ella podía apoyarse para descender. Cuando la joven quiso bajar, vio que no podía y comenzó a llamar. Cacuy, 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 cacuy. Llegó la noche y al ver que el hermano no venía, comenzó a levantar los brazos al cielo pidiendo clemencia. Todo su cuerpo se fue transformando en ave, los brazos en alas y sus gritos de ayuda buscando a su hermano en Cacuy, Cacuy, Cacuy. Llegó la noche y alas y sus gritos de ayuda.